¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una oficina y un laboro en un uficho y un laboro en un uficho y un laboro en un uficho ¿Para qué empresa trabajas? ¿Pero cuáles sociedad trabajas? ¿Pero cuáles sociedad trabajas? ¿Pero cuáles sociedad trabajas? Yo trabajo en un restaurante 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 Yo trabajo desde casa Yo trabajo en un restaurante Yo trabajo en un restaurante Soy un trabajador autónomo Estoy desempleado Yo soy disocupada Yo soy disocupada Actualmente no estoy trabajando Yo no estoy trabajando al momento Yo no estoy trabajando al momento Estoy ocupado en este momento Yo no estoy trabajando al momento ¿Dónde está la oficina principal? ¿Dónde está el front office? ¿Dónde está el front office? ¿Dónde está el front office? Está en el segundo piso Este es el primer piso ¿Dónde está el front office? Este es el primer piso Este es el primer piso Este es el primer piso Yo trabajo para el departamento de finanzas 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 Mi oficina tiene un escritorio Mi oficina tiene un escritorio Yo trabajo para el departamento de finanzas Yo tengo dos computadoras Yo tengo dos computadoras Yo tengo dos computadoras Yo tengo dos computadoras ¿Tú dónde guardas los documentos? ¿Dónde tienes los documentos? ¿Dónde tienes los documentos? ¿Dónde tienes los documentos? Los documentos están en la oficina. ¿I documentos están en la oficina? ¿I documentos están en la oficina? ¿I documentos están en la oficina? ¿A qué hora es la reunión? 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 ¿Tenemos una reunión a las 8 am? ¿No hay recibido el dinero? ¿Puedes darme un recibo? ¿Puedes darme un escondrino? ¿Puedes darme un escondrino? ¿Puedes darme un escondrino? ¿Mi cliente está en el teléfono? ¿Il mio cliente está en el teléfono? ¿Hay un cliente esperando por ti? ¿Ce un cliente que te aspeta? ¿Ce un cliente que te aspeta? ¿Ce un cliente que te aspeta? ¿Esta reunión es una perdida de tiempo? ¿Questa reunión es una perdida de tiempo? ¿Questa reunión es una perdida de tiempo? ¿Questa reunión es una perdida de tiempo? ¿Yo pienso que tenemos un acuerdo? ¿Este es un gran acuerdo? ¿Tú cuánto tiempo has trabajado aquí? ¿Yo he trabajado aquí durante dos años. ¿Yo trabajo aquí durante dos años. ¿Yo trabajo aquí durante dos años. ¿Yo trabajo aquí durante dos años. ¿Te enviaré un correo electrónico? ¿Recibiste mi correo electrónico? Sí, lo recibí. Sí, lo he entendido. Estoy ocupado en este momento. ¿Puedes dejar un mensaje? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? Estoy trabajando en ello ahora mismo. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Quiero hablar con el gerente. ¿Quién es tu jefe? 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 Mi secretaria puede ayudarte ahora. La mi secretaria puede ayudarte ahora. La mi secretaria puede ayudarte ahora. ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Has firmado el contrato? ¿Has firmado el contrato? ¿Nosotros no hemos llegado a un acuerdo aún. ¿Hay una huelga? ¿Hay una huelga? ¿Hay una huelga? ¿Dejame revisar mi calendario? ¿Puedo tomar prestado un lápiz? ¿Puedo tomar en prestito una penna? ¿Puedo tomar en prestito una penna? ¿Puedo tomar en prestito una penna? ¿Por favor firma aquí? ¿Es esta tu firma? ¿Es esta tu firma? ¿Es esta tu firma? ¿Es esta tu firma? ¿Deseas una copia? ¿Voy una copia? ¿Voy una copia? ¿Yo necesito hacer 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 una copia? ¿La fotocopiatrice no funciona? ¿La fotocopiatrice no funciona? ¿Yo necesito imprimir este documento? ¿Yo necesito imprimir este documento? La stampante no ha più inchiostro. La stampante no ha più inchiostro. La stampante no ha più inchiostro. Io tengo che ir al banco a ritirare dinero. Io ho bisogno di andare alla banca per ritirare dei soldi. Io ho bisogno di andare alla banca per ritirare dei soldi. Io ho bisogno di andare alla banca per ritirare dei soldi. Io ho bisogno di depositare un assegno. Io ho bisogno di depositare un assegno. Io ho bisogno di depositare un assegno. L'Agenzia è andata in banca rotta l'anno scorso. Io ho bisogno di depositare i soldi. L'Agenzia è andata in banca rotta l'anno scorso. La tienda está cerrada El negocio es chiuso El negocio es chiuso El negocio es chiuso Aquí está mi passaporte Ecco qui il mio passaporto Ecco qui il mio passaporto Ecco qui il mio passaporto Yo soy un turista Yo soy un turista Yo soy un turista Yo soy un turista Yo estoy de vacaciones Yo sono in vacanza Yo sono in vacanza Yo sono in vacanza Yo estoy aquí por negocios Yo tengo una visa Yo ho un visto d'ingresso Yo ho un visto d'ingresso Yo ho un visto d'ingresso Necesito una visa Ho bisogno di un visto d'ingresso Ho bisogno di un visto d'ingresso Ho bisogno di un visto d'ingresso Esta es mi primera visita Questa es la mia prima visita Questa è la mia prima visita Questa è la mia prima visita Yo pienso che darmi un mes Yo programmo di stare per un mese Yo programmo di stare per un mese Yo programmo di stare per un mese Estas son mis maletas Queste sono le mie valigie Esta es mi maleta Questa è la mia valigia Questa è la mia valigia Questa è la mia valigia Quanto dura il viaggio? Quanto tempo richiede il viaggio? Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? Dove sono i taxi? ¿Està cerca el hotel? L'albergo è chiuso? 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 ¿Està cerca? E' chiuso? L'albergo è chiuso? L'albergo è chiuso? L'albergo è chiuso? ¿É lontano? ¿É lontano? No está lejos. No está lejos. No es lontano. No es lontano. Es bastante lejos. Es bastante lejos. ¿É abbastanza lontano? ¿É abbastanza lontano? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? Por favor, llevame al hotel. Por favor, pará aquí. Por favor, pará aquí. Por favor, pará aquí. Por favor, pará aquí. Continúo ad andare drito. Continúo ad andare drito. Continúo ad andare drito. Gira a la izquierda aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Gira a la derecha aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Disculpa, ¿podrías decirme cómo llegar a esta dirección? ¿Tú sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? Lo siento, yo no lo sé. Mi dispiace, yo no lo sé. Mi dispiace, yo no lo sé. Yo estoy buscando esta dirección. Yo estoy buscando esta dirección. ¿Dónde es este asiento? ¿Dónde es este asiento? ¿Dónde es este asiento? ¿Dónde es este asiento? Yo quisiera un asiento junto a la ventana. Yo no quiero un asiento finestrino. Yo no quiero un asiento de pasillo. Yo no quiero un asiento de pasillo. Yo no quiero un asiento de pasillo. ¿Puedo cambiar los asientos contigo? 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 ¿Podrías traerme una manta, por favor? ¿Podrías traerme una almohada, por favor? ¿Cuándo saldrá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? Este es mi vuelo. ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? Este es mi vuelo. Yo estoy avocado. Yo estoy volando verso New York. Yo estoy volando verso New York. ¿Tú sabes cómo conducir un automóvil? ¿Dónde puedo estacionar? ¿Dónde puedo estacionar un automóvil? 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 ¿Dónde puedo comprar una bicicleta? ¿Dónde puedo comprar una bicicleta? ¿Dónde está el hospital más cercano? 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 ¿Quieres ver una película? ¿Vuoi andare a vedere un film? ¿Vuoi andare a vedere un film? ¿Vuoi andare a vedere un film? Nosotros queremos ir de compras Noi vogliamo andare a fare shopping Noi vogliamo andare a fare shopping Noi vogliamo andare a fare shopping ¿Qué quieres comprar? ¿Qué cosa vuoi comprare? ¿Qué cosa vuoi comprare? ¿Qué cosa vuoi comprare? ¿Dónde está el centro comercial? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el extremercado? ¿Dónde está el extremercado? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Dónde puedo pagar? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en contanti? ¿Puedo pagar en contanti? ¿Puedo pagar en contanti? ¿Puedo usar una tarjeta de crédito? 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 ¿Ese es el precio? ¿E questo es el precio? ¿E questo es el precio? ¿E questo es el precio? Aquí está su recibo. Aquí está su cambio. Aquí está su resto. ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Dónde está el banco más cercano? 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 ¿Eso es muy caro? ¿Eso es barato? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde está el banco más cercano? 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 ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Te gustaría salir conmigo alguna vez? ¿Vorresti salir alguna vez? ¿Vorresti salir alguna vez? ¿Vorresti salir alguna vez? ¿Te ves bien hoy? ¿Te ves bien hoy? ¿Te ves bien hoy? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. ¿Tienes hambre? ¿Hay fame? ¿Hay fame? ¿Hay fame? ¿Tienes sed? ¿Hay siete? ¿Hay siete? ¿Hay siete? ¿Yo tengo hambre? Yo tengo sed. ¿O siete? ¿O siete? ¿O siete? ¿Te gustaría algo de comer? ¿Vorresti algo de beber? ¿Vorresti algo de beber? ¿Vorresti algo de beber? ¿Vorresti algo de beber? ¿Estoy perdido? ¿Estoy perdido? ¿Puedes darme indicaciones? ¿Puedes darme indicaciones? ¿Puedes darme? ¿Puedes darme indicaciones? ¿Aíz? ¿Puedes darme indicaciones? Mi dispiace. Mi dispiace. Yo no entiendo. Non capisco. Non capisco. Non capisco. Yo necesito un corte de pelo. Io ho bisogno di un taglio di capelli. Io ho bisogno di un taglio di capelli. Io ho bisogno di un taglio di capelli. Yo necesito zapatos nuevos. Io ho bisogno di scarpe nuove. Io ho bisogno di scarpe nuove. Io ho bisogno di scarpe nuove. Dove lavori? Dove lavori? Dove lavori? Io lavoro in un ufficio. Io lavoro in un ufficio. Io lavoro in un ufficio. Per quale società lavori? Per quale società lavori? Per quale società lavori? Io lavoro in un ristorante. 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 Io lavoro da casa. Io lavoro da casa. Io lavoro da casa. E sei una lavoratrice autonoma. E' una lavoratrice autonoma. Estoy desempleado. Yo soy disoccupada. Yo soy disoccupada. Yo soy disoccupada. Actualmente no estoy trabajando. Yo no estoy trabajando al momento. Yo no estoy trabajando al momento. Yo no estoy trabajando al momento. Estoy ocupado en este momento. ¿Dónde está la oficina principal? ¿Dónde está la oficina principal? Está en el segundo piso. Este es el primer 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 piso. Yo trabajo para el Departamento de Finanzas. 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 Mi oficina tiene un escritorio. Yo trabajo para el Departamento de Finanzas. 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 ¿I documento están en el oficio? ¿A qué hora es la reunión? ¿A qué hora es la reunión? ¿A qué hora es la reunión? ¿Tenemos una reunión a las 8 a.m. ¿Noi abbiamo una reunión a las 8 a.m. ¿Noi abbiamo una reunión a las 8 a.m. ¿No ha recibido el dinero? ¿Puedes darme un recibo? ¿Puedes darme un escondrino? ¿Puedes darme un escondrino? ¿Puedes darme un escondrino? ¿Mi cliente está en el telefono? ¿Hay un cliente esperando por ti? ¿Esta reunión es una pérdida de tiempo? 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 ¿Yo pienso que tenemos un acuerdo? ¿Yo pienso que tenemos un acuerdo? Yo pienso que habíamos un intesa. Yo pienso que habíamos un intesa. Este es un gran acuerdo. ¿Tú cuánto tiempo has trabajado aquí? ¿Tú cuánto tiempo has trabajado aquí? Yo he trabajado aquí durante dos años. 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 Te enviaré un correo electrónico. Yo he trabajado aquí durante dos años. Yo he trabajado aquí durante dos años. Yo he trabajado aquí durante dos años. ¿Recibiste mi correo electrónico? Yo he trabajado aquí durante dos años. 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 ¡Chien es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? quiero hablar con el gerente yo voglio parlare con el direttor yo voglio parlare con el direttor Yo quiero hablar con el director. ¿Quién es el encargado aquí? ¿Quién es el director 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 aquí? ¿Mi collega estará enseguida contigo? ¿Quién es el director aquí? ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Vai d'accordo con el tuyo capo? ¿Vai d'accordo con el tuyo capo? ¿Vai d'accordo con el tuyo capo? ¿Quién es el director aquí? 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 ¿Hai firmado el contrato? ¿Hai firmado el contrato? ¿Hai firmado el contrato? Nosotros no hemos llegado a un acuerdo aún. 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 ¿Hai una huelga? No hemos llegado a un acuerdo aún. Nosotros no hemos llegado a un acuerdo aún. ¿Hai firmado el contrato? Déjame revisar mi calendario. ¿Puedo tomar prestado un lápiz? ¿Puedo tomar en prestito una penna? 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 Por favor, firma aquí. ¿Es esta tu firma? ¿Es esta tu firma? ¿Deseas una copia? ¿Vuoi una copia? ¿Vuoi una copia? ¿Vuoi una copia? ¿Yo necesito hacer 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 una copia? ¿La fotocopiatrice no funciona? ¿Yo necesito imprimir este documento? 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 ¿La impresora se quedó sin tinta? ¿Yo necesito imprimir este documento? 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 Yo necesito depositar un cheque. Yo necesito depositare un assegno. Yo necesito depositare un assegno. Yo necesito depositare un assegno. La empresa entró en bancarrota el año pasado. L'agenzia è andata en bancarrota el año pasado. La empresa entró en bancarrota el año pasado. La empresa entró en bancarrota el año pasado. La tienda está cerrada. Il negozio è chiuso. Il negozio è chiuso. Aquí están mi passaporte. Aquí está mi passaporte. Aquí está mi passaporte. Aquí está mi passaporte. Yo soy un turista. Yo soy un turista. Yo estoy de vacaciones. Yo estoy de vacaciones. Yo estoy aquí por negocios. Yo estoy aquí por negocios. Yo tengo una visa. Yo tengo una visa. ¿Necesito una visa? ¿Has bisogno de un visto de ingreso? ¿Has bisogno de un visto de ingreso? Esta es mi primera visita. Yo pienso quedarme un mes. Yo programo de estar por un mes. Yo programo de estar por un mes. Yo programo de estar por un mes. Estas son mis maletas. Esta es mi maleta. ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuánto tiempo richiede el viaggio? ¿Cuánto tiempo richiede el viaggio? ¿Cuánto tiempo richiede el viaggio? ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde están los taxis? ¿Están cerca del hotel? ¿Están cerca del hotel? ¿Los taxis? ¿Están cerca del hotel? ¿Los taxis? ¿Están cerca del hotel? ¿Está lejos? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? No está lejos. ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está bastante lejos? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? Por favor, llevame al hotel. Por favor, para aquí. Continua ad andare dritto. Gira la izquierda aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Gira la derecha aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Svolta a sinistra aquí. Disculpa, ¿podrías decirme cómo llegar a esta dirección? ¿Puedes decirme cómo llegar a esta dirección? ¿Puedes decirme cómo llegar a esta dirección? ¿Puedes decirme cómo llegar a esta dirección? ¿Tú sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? Lo siento, yo no lo sé. Me dispiace, yo no lo sé. Me dispiace, yo no lo sé. Yo estoy buscando esta dirección. ¿Dónde es este asiento? ¿Dónde es este asiento? ¿De qué es este asiento? junto a la ventana. Yo no quiero un asiento de pasillo. Yo no quiero un asiento de pasillo. ¿Puedo cambiar los asientos contigo? ¿Podrías traerme una manta, por favor? ¿Podrías traerme una almohada, por favor? ¿Cuándo saldrá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? Este es mi vuelo. ¿Cuándo partirá el vuelo? 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 ¿Dónde puedo alquilar un automóvil? ¿Dónde puedo alquilar una moto? ¿Dónde puedo alquilar una bicicleta? ¿Dónde está el hospital más cercano? 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 ¿Qué quieres comprar? ¿Dónde está el hospital más cercano? 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 ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el supermercado? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto costa esto? ¿Cuánto costa esto? ¿Cuánto costa esto? ¿Dónde puedo pagar? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Puedo pagare en efectivo? ¿Puedo pagare en contanti? ¿Puedo pagare en contanti? ¿Puedo usar una tarjeta de crédito? 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 ¿Este es el precio? ¿E esto es el precio? ¿E esto es el precio? ¿E esto es el precio? ¿Aquí está su recibo? ¿E esto es el precio? ¿E esto es el precio? ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Dónde está el banco más cercano? 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 ¿Eso es muy caro? ¿Eso es barato? ¿Dónde está el banco más cercano? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres tú? ¿Dónde está el banco más cercano? 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 ¿Qué haces para divertirte? ¿Te gustaría salir conmigo alguna vez? ¿Vorresti salir conmigo alguna vez? ¿Vorresti salir conmigo alguna vez? ¿Vorresti salir conmigo alguna vez? ¿Te ves bien hoy? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. ¿Tienes hambre? ¿Hay hambre? ¿Hay fame? ¿Hay fame? ¿Tienes sed? ¿Hay sede? ¿Hay sede? ¿Hay sede? Yo tengo hambre. Yo tengo sed. ¿Te gustaría algo de comer? ¿Te gustaría algo de beber? 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 ¿Estoy perdido? ¿Te gustaría algo de beber? 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 ¿Dónde trabajas? 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 Yo trabajo en una oficina ¿Para qué empresa trabajas? ¿Para qué empresa trabajas? Yo trabajo en un restaurante. Yo trabajo en un restaurante. Yo trabajo desde casa. 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 Estoy desempleado. Yo trabajo desde casa. 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 Está en el segundo piso. Este es el primer 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 piso. Yo trabajo para el departamento de finanzas. 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 Mi oficina tiene un escritorio. Yo trabajo para el departamento de finanzas. 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 Los documentos están en la oficina. Yo trabajo para el departamento de finanzas. 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 ¿Puedes darme un recibo? ¿Puedes darme un recibo? ¿Puoi darmi uno scontrino? ¿Puoi darmi uno scontrino? Mi cliente está en el telefono. El mio cliente está en el telefono. El mio cliente está en el telefono. Hay un cliente esperando por ti. C'è un cliente que te espera. C'è un cliente que te espera. C'è un cliente que te espera. Esta reunión es una pérdida de tiempo. Questa reunión es una pérdida de tiempo. Questa reunión es una pérdida de tiempo. Yo pienso que tenemos un acuerdo. Yo pienso que tenemos una intesa. Yo pienso que tenemos una intesa. Este es un gran acuerdo. ¿Tú cuánto tiempo has trabajado aquí? Yo he trabajado aquí durante dos años. 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 Te enviaré un correo electrónico. Yo he trabajado aquí durante dos años. Yo te enviaré una e-mail. 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 ¿Hai ricevuto la mia e-mail? ¿Hai ricevuto la mia e-mail? ¿Hai ricevuto la mia e-mail? Sí, lo recibí. Estoy ocupado en este momento. ¿Puedes dejar un mensaje? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? Estoy trabajando en ello ahora mismo. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Quiero hablar con el gerente. ¿Quién es tu jefe? 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 Mi secretaria puede ayudarte ahora. ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿Vai d'accordo con el tuyo capo? ¿Vai d'accordo con el tuyo capo? Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo vado d'accordo con todos. ¿Has firmado el contrato? ¿Has firmado el contrato? ¿Has firmado el contrato? ¿Has firmado el contrato? Nosotros no hemos llegado a un acuerdo aún. ¿Has firmado el contrato? ¿No hemos llegado el contrato? ¿Has firmado el contrato? ¿Has firmado el contrato? ¿Has firmado el contrato? Déjame revisar mi calendario. Fammi controllare il mio calendario. ¿Puedo tomar prestado un lápiz? ¿Posso prendere in prestito una penna? ¿Posso prendere in prestito una penna? ¿Posso prendere in prestito una penna? Por favor, firma aquí. ¿Es esta tu firma? ¿Es esta la tu firma? ¿Es esta la tu firma? ¿Es esta la tu firma? ¿Deseas una copia? ¿Voy una copia? ¿Voy una copia? ¿Voy una copia? ¿Yo necesito hacer una copia? ¿Yo necesito hacer una copia? ¿Yo necesito hacer una copia? ¿La fotocopiadora no está funcionando? ¿La fotocopiatrice no funciona? ¿Yo necesito imprimir este documento? 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 ¿La impresora se quedó sin tinta? ¿La stampante no ha più inchiostro? ¿La stampante no ha più inchiostro? ¿La stampante no ha più inchiostro? ¿Yo tengo que ir al banco a retirar dinero? ¿Yo necesito 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 ir al banco a retirar dinero? Yo necesito depositar un cheque. Yo ho bisogno de depositare un assegno. Yo ho bisogno de depositare un assegno. Yo ho bisogno de depositare un assegno. La empresa entró en bancarrota el año pasado L'agencía es andata en bancarrota el año pasado La tienda está cerrada. El negocio es chiuso. El negocio es chiuso. El negocio es chiuso. Aquí está mi pasaporte. Aquí está mi pasaporte. Aquí está mi pasaporte. Aquí está mi pasaporte. Yo soy un turista. Yo estoy de vacaciones. Yo estoy de vacaciones. Yo estoy aquí por negocios. Yo tengo una visa. Yo tengo una visa. Yo tengo una visa. Yo tengo una visa. ¿Necesito una visa? ¿Ho bisogno de un visto d'ingreso? ¿Ho bisogno de un visto d'ingreso? Esta es mi primera visita. Yo pienso quedarme un mes. Yo programo de estar por un mes. Yo programo de estar por un mes. Estas son mis maletas. Estas son mis maletas. ¿Cuál es mi maleta? Esta es la mía valilla. Esta es la mía valilla. Esta es la mía valilla. ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuánto tiempo richiede el viaje? ¿Cuánto tiempo richiede el viaje? ¿Cuánto tiempo richiede el viaje? ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde están los taxis? ¿Está cerca el hotel? ¿L'albergo es chiuso? ¿L'albergo es chiuso? ¿L'albergo es chiuso? ¿Está cerca? ¿Es chiuso? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está bastante lejos? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Está lontano? ¿Dónde está la estación del metro? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? ¿Dónde está la estación de la metropolitana? Por favor, llevame al hotel. Por favor, pará aquí. Per piacere, fermati qua. Per piacere, fermati qua. Per piacere, fermati qua. Sigue derecho. Continua ad andare dritto. Continua ad andare dritto. Continua ad andare dritto. Gira la izquierda aquí. Svolta a sinistra qui. Svolta a sinistra qui. Svolta a sinistra qui. Gira a la derecha aquí. Svolta a sinistra qui. Svolta a sinistra qui. Svolta a sinistra qui. Disculpa, ¿podrías decirme cómo llegar a esta dirección? ¿Tú sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? ¿Sabes dónde es esto? Lo siento, yo no lo sé. Mi dispiace, yo no lo sé. Mi dispiace, yo no lo sé. Yo estoy buscando esta dirección. Yo estoy buscando este dirección. Yo estoy buscando este dirección. ¿Dónde es este asiento? ¿Dónde es este asiento? ¿Dónde es este asiento? Yo quisiera un asiento junto a la ventana. Yo no quiero un posto finestrino. Yo no quiero un posto finestrino. Yo no quiero un asiento de pasillo. Yo no quiero un posto corridoio. Yo no quiero un posto corridoio. ¿Puedo cambiar los asientos contigo? ¿Puedo cambiar el posto con ti? ¿Puedo cambiar el posto con ti? ¿Puedo cambiar el posto con ti? ¿Podrías traerme una manta, por favor? ¿Podrías traerme una almohada, por favor? ¿Cuándo saldrá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? ¿Cuándo partirá el vuelo? Este es mi vuelo. Yo estoy volando a Nueva York. ¿Cuándo partirá el vuelo? Yo estoy volando verso New York. Yo estoy volando verso New York. Yo estoy volando verso New York. ¿Tú sabes cómo conducir un automóvil? ¿Sai cómo guidar una máquina? ¿Dónde puedo estacionar? ¿Dónde puedo estacionar? ¿Dónde puedo estacionar? ¿Dónde puedo estacionar un automóvil? 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 ¿Dónde puedo comprar una bicicleta? ¿Dónde puedo comprar una bicicleta? ¿Dónde está el hospital más cercano? 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 Yo quiero ir al parque. 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 ¿Dónde es el cine? ¿Dónde es el cine? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver un cine? 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 ¿Qué cosa quieres comprar? ¿Dónde está el centro comercial? ¿Dónde está el supermercado? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa esto? ¿Cuánto costa esto? ¿Cuánto costa esto? ¿Dónde puedo pagar? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en contante? ¿Puedo usar una tarjeta de crédito? 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 ¿Ese es el precio? ¿E esto es el precio? ¿E esto es el precio? ¿Es este el precio? Aquí está su recibo. Aquí está su cambio. ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Dónde hay un ATM? ¿Dónde está el banco más cercano? 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 ¿Dónde está el banco más cercano?